Salsa, joder. No hay más, no hay más salsa que recibir dos ultra paquete de Machine Fitness. Sí, son en Instagram, chavales, dame un follow, soy Yados Fitness, posto historias todos los días de mis rutinas, ejercicios, día a día, fotos todos los días, en fin, la salsa está asegurada. Machine Fitness, lo digo siempre con un acento español, Machine Fitness, pero porque estamos en un canal en español, pero me han llegado, acaban de llegar dos paquetacos de Machine Fitness y vamos a proceder a hacer el unpacking aquí directamente. en vivo, no sé siquiera ni lo que tiene esto, casi, así que va a ser un plan sorpresa, sé que tienen los nuevos que han sacado también. Salsa, esos son los bañadores, en primer bañador, talla M, yo uso la M en los bañadores, la L en las camisetas, a ver qué es esto. Madre mía, tengo mucha salsa esto, mucha salsa. Uhhh, sí de mí. Esta la tengo en negro, está muy chula, es en plan compresión, transpirable y tiene la Machine Fitness ahí detrás. Me encanta como voy la ropa nueva. La misma, la misma, la misma pero en blanco, la misma que esta azul. Uff, mucha salsa tú. Veis que ahí pone Machine Fitness, es como en brillo. Esto es lo mismo, blanco. Esta la tengo en manga corta, tú. ¿Lo ves? Es la misma pero en manga corta y me la han dado en manga larga, que esta sí se la pedí. ¿Tú quieres tirar ahora las maquinitas? Hostia, te gusta esta salsa baby. Esta está salsa. ¿Eh? Sí. Esta la... Mira, échmela. Voy a intentar. Ahora mismo. ¿Por qué me miras raro? ¿Por qué eres raro? Mi chica me mira raro. Se te deline. Uff. Tú, la tela... Está... La tela de esta ropa es... Mira, tócala. Es como que se estira ahí, ¿sabes? Finita. Es su... O sea, se nota... O sea, es buena, digo, o sea. Claro. O sea, no es como llevar esta camiseta que llevaba. ¿Sabes? Es que es tela normal. No sé ni qué leche será, macho. Tengo ni idea. Esta es tela mega salsa. No sé si lo veis. Pero es como tras... Un poco traslúcida. Tú, tú. Esa me ha dado que cañer. Esa tiene de camisetas. Es mi favorito. Ya sabéis que lo uso todo el día. Esta... Si pasa. Con negro no te... ¿Eh? Es super finita, tú. Madre mía. Con negro no te equivocas, chaval. Esa es la que tiene que plantar. O sea, es la que tienes en negro, que no te quites. Exactamente. Y la que tengo negro, que no me quito, pero... Pero en este color. Veis, esto es lo que les decía. Esta es la de las mangas, es así, que te hacen ver... A ver, ponla. Es que... O sea, ¿por qué te pones la...? Ya, quítatela. Ya, no sé, soy un tonto. Quieres las gafas también. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que me lo quito todo, mi amor? ¿Me lo quito todo? Quítatelo todo, sí. Ahora me lo quito todo para ti, cuando acabemos... Apaguemos la cámara. ¡Fuck! Se pasa tú, es que me tenías que ver en la cámara. ¡Ah! Mira, mira qué tamaño de biceps te hace esta camiseta, tú. Me ha molado mucho, tío. A ver, ponte acá, güey. Me ha molado mucho. Me ha molado mucho. Cállate y ponte acá. Os digo una cosa de verdad. Esta camiseta, la primera vez que me la puse, no me gustó. No, sí me acuerdo. No me gustó, te lo prometo, no me gustó. Porque es raro, no es normal. Pero es que me encanta ahora. Es que mola un huevo el estilo, tío. Es como distinto a lo que lleva la gente. Además, te hace ver los brazos más grandes. Es así, por el estilo que tiene. No me vienes así en el paquetito para ti, lo siento. Sí va a ver en el correo acá. Cuando el paquete no es para ella, bien desgustada que se ponga. Ah, igual tú. Es mi producto favorito de ella. Bueno, sinceramente, esto que me acabo de poner, y esto, sin duda, lo tienes que tener. Es mi favorito. Es que la calidad es muy buena, la verdad. La calidad es muy buena. Es impresionante. Por eso estoy con ellos, porque es que yo digo, chavales, plantaros esto con mi código, porque cuando os llega, la salsa está más que asegurada. O sea, no hay duda, ¿sabes? ¡Fua! Se pasa tú. Ponte esa hora, ¿no? ¿Eh? Ponte esa hora. ¿Te gusta? Mira, mira, mira. ¡Fua! ¡Fua! Obviamente tienes que posar. ¡Ay! Ya me voy. ¿Ya te has cansado de mí? Ya me voy. ¡Joder! En fin, chavales, mucha salsa. Estas mujeres a veces no piensan. ¡Hola! 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 Bueno, chavales, nos vamos a hacer el Texas Can. Ahora mismo, a ver qué porcentaje de grasa tenemos. Que estáis siempre preguntando. ¡Vayaos! ¿En qué porcentaje de grasa tienes? ¿En qué porcentaje de grasa tienes? ¿En qué porcentaje de grasa tienes? ¡No sé! Por eso, vamos a ir a hacerlo ahora y así lo sabéis, ¿vale? Salsa, por cierto. ¿Ya sabéis? Cualquier ropa, cualquier ropa, cualquier cosa de Machine Fitness, usar MFY2 para un descuento. ¡Salsa! ¡Salsa! Ahora, en FogamachineFitness.com ¿Qué pasa máquinas? Ya estamos aquí con la nueva indumentaria y como veis, como no puedo comer, lo voy a hacer sin comer el test. Aunque yo creo que se puede comer en el Texas Can, pero no lo voy a hacer para hacerlo igual siempre. Pero claro, no he desayunado, me llevo mi desayuno porque después voy al gimnasio, así que aquí están. Ahí está nuestra maleta de Miami. Espera. Y aquí está la avena. O sea, me voy a comprar, me voy a comer la avena. Y esto, ya obviamente me estoy metiendo el Monster. Ya me he tomado un shaker de agua, se me había olvidado y me voy a meter esto, pero bueno. Si me sube el porcentaje de grasa corporal por haber ingerido un Monster, pues ¿qué se va a hacer, chavales? Esto se viene con Papi. Me lo estoy tomando ya, por cierto. Mucha grasa. ¿Qué camiseta llevas, mi amor? Fingonation. Fingonation. Esta. ¡Huala! Pero qué bonita te ves tú con esa camiseta de Fingonation. Gracias. Dormimos en el Texas con chavales. A ver qué porcentaje de grasa tenemos. Adivinar. Adivinar. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Tú qué queréis, mi amor? 10%. No. ¿10? Bueno. Puede que sí, ¿eh? Yo no sé. ¿Tú qué queréis? En serio, ya. Te tengo que comprar. Yo creo, sinceramente, sinceramente, creo que tengo 9. ¿Qué pasa, máquina? Estamos aquí, ya hemos llegado. Vamos a hacernos el Dexascan. Está, además, al lado del gimnasio. Maldito pelo. Cuando entrené a mi chica, la acabo de dejar. Ella empezó a entrenar. Así que voy a hacer yo esto, después comer y a entrenar. Bueno chavales, estamos aquí. Vamos a hacer el Dexascan, así que a ver cómo sale. No. ¿Tú qué? ¿Te aguantar a mi chica? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí, no, no. Ok chavales, estamos saliendo ya del salsa sitio este, tengo los resultados para vosotros, deciros que el Dexascan, esto se llama Dexascan, que te meten en una máquina, la verdad que tío me ha costado porque me escanean como, ha tardado como 10 minutos o casi y no te puedes mover y yo me quería tocar el pie y no podía, en fin, vamos a por la salsa que queréis saber todos, cuál es mi body fat, pues la verdad que me ha sorprendido, a ver, no me ha sorprendido porque ya estoy bastante definido, pero yo he estimado que tenía 9, tengo 8,2% de grasa, eso es bastante bajo ya chavales, o sea, bastante bajo, tened en cuenta que eso es un porcentaje de grasa real, vale, yo cuando me hice el de hidrostático de agua, poco después de la competición me dio 3,5%, que eso no es real, vale, entonces realmente yo idealmente me quiero poner en 7,5 y eso ya está bastante bien, vale, entonces bajar un poquito más, pero no mucho más, y lo bueno de esto es que, mira, por ejemplo, si os enseño los resultados ahora, a ver, como veis, 8,2% de grasa, peso 190 libras, tengo 15,6 libras de grasa, tengo 169,6 de masa muscular limpia, que me ha dicho la chica que eso también incluye agua, algunas cosas más, pero vamos, ese es el lean más, o sea, tu peso sin la grasa, vale, y la verdad que pues bastante salsa chavales, o sea, yo sinceramente el 7,5 creo que es lo ideal para mantener, sabes, no bajar de ahí, o sea, que tengo que bajar un poquito de peso, pero tampoco mucho, sabes, así que ahí está chavales, seguro que hay mucha gente que lleva este vídeo nueva, que no me conoce, y si os preguntáis, no sé si hay buena luz aquí, si es bastante poco, si os preguntáis, ¿cómo podéis llegar a esos niveles de grasa? Comiendo saludable chavales, lo he hecho sin comer esto, así que ahora me he traído mis claras con un huevo y mi avena, lo voy a comer, y allí chavales, vamos a bajar un poquito más de grasa y nos vamos a mantener definidos ya un buen tiempo, y de todos modos haré este test en otros 3 meses, y para ver cómo, sobre todo no mi grasa, porque sé que va a estar baja, pero mi masa muscular limpia, a ver si, si he conseguido incluso subirla un poco. A ver chavales, hemos acabado de entrenar, me he metido mi partidio posentreno, dos exclusivos de proteína con creatina, 5 gramos, monohidrato, y ahora, como lo que ha pasado que me he hecho el scan este a las 12 de la mañana y no he comido, vale, entonces he comido la comida y he entrenado directamente, por lo tanto, ahora no tengo hambre, realmente acabo de entrenar y me muero de hambre, pero como mi chica que se está poniendo de hambre, entonces ella va a comer ahora mismo, pero lo que he hecho yo es coger mi chipote y me lo llevo para llevar, eso es una cosa que tienes que aprender. ¿Me lo llevo para llevar? Me lo llevo para llevar, está bien dicho. Espectorales. Tienes que aprender a, si no tenéis hambre no comáis, tío, o sea, de que tenéis que comer cuando tengáis hambre, si no, esperad, no pasa nada. Y no pasa nada. Les enseño lo que se ha pedido mi chica, con la camiseta fida de fin, es básicamente lo mismo que yo, pero yo tengo un poco más. Arroz, pollo, se me olvida siempre el nombre de las beans en español. Pero no decimos frijoles nosotros, judías. Pero está todo aquí, y guacamole. Entonces esto me lo llevo ahora y me lo zampo en casita. Tenemos que ya preparar todo para irnos a Miami, que hoy nos vamos a Miami, a las 9 de la noche sale el vuelo. Y este vídeo lo vais a ver mañana, por lo tanto, cuando veáis esto, estoy salseando en Miami ya, niño. Así que nada, chavales, eso ha sido todo, ha sido un vídeo rapidito hoy, para enseñaros mi body fat, que es 8,2% y nada, bastante salsa, ¿vale? Así que eso es todo. Y ya sabéis, si queréis pillar la mercancía de FingaNation.es, la salsa fue asegurada. Dale a suscribir si no os habéis suscrito y hasta el próximo vídeo que será en Miami Beach. Miami Beach. Beach. Miami Beach. Beach. ¿Cuál estáis diciendo? No se sabe, no se sabe. Hasta luego, chavales. Ok, chavales, digo, voy a hacerles un clip más, aunque ya había cerrado, porque ya he llegado a casa, tengo un hambre de cojones, ahora sí. Les voy a enseñar lo que voy a comer. Son las 4 de la tarde, mi bolo sale a las 9, básicamente. Voy a comer, contestar todos los emails de todos los clientes online que tengo, que por cierto, si queréis asesorías online conmigo, ya sabéis, aquí está mi email, me mandáis un email, os mando toda la información y ahora mismo aún tengo plazas, así que está el veranito, no muy lejos, aún estáis a tiempo. Y vamos a comer esta salsa de chipotle, que es arroz, pollo, guacamole y verduras. Y a ponernos rajados. Vamos a por ello, chavales. Os veo en Miami. Suscribiros, estaros atentos al canal, porque viene mucha salsa. Pasaros por fingreation.es para comprar el mechones en oficial. Se envía a todo el mundo para que podáis representar el estilo de vida en cualquier parte. La salsa está segura. La salsa está segura. Gracias.